¿Por qué decidimos escribir un libro? Porque queríamos plasmar en hojas, en papel, todas esas vivencias a lo largo de mi carrera junto con aquello que hemos podido compartir con Cristian durante estos casi 11 años de amistad. Bueno, además porque veníamos haciendo las charlas, hemos tenido anécdotas y la gente también estaba pidiendo como que le quedara como un documento de cada vez que son 10 o 11 años charlando, entonces la gente pedía como ese contenido, lo podíamos poner en un libro y de hecho pues apoyar un poco las charlas también con ese contenido. Yo creo que tantas actividades que nos encontramos a lo largo de estos 7 meses que llevamos escribiéndolo, ¿no? Sí, definitivamente cuadrar las agendas, recoger el material, encontrar videos, poder adaptar las anécdotas a los mismos 12 pasos con todas las intenciones que tenía su nombre que también lo van a ver por ahí en las redes. Eso lo hace difícil sobre todo por el tema de agendas, aviones, viajes, todo el cuento, pero lo logramos. Lo que nosotros queremos es como que la gente tenga una guía de... No le vamos a decir que lee el libro y ya alcanzó la felicidad, pero sí puede tener en cuenta las cosas que efectivamente y viendo las anécdotas de lo que le pasó en la vida a Oscar, apoyan el hecho de que él haya alcanzado su felicidad y seguramente nosotros también lo hayamos podido alcanzar si seguimos esos mismos pasos. Es que no significa seguirlos a rajatabla, solamente que en ocasiones nos vamos a sentir identificados con situaciones que de pronto la gente lo va a ver en un deportista, pero que hacen parte del día a día de cualquier ser humano. Cuando Oscar hizo las cosas bien, no le pregunto a un millonario, pero cuando hizo las cosas bien en la selección y en los otros equipos, pues despertó en nosotros unas alegrías inmensas y la alegría va muy unida al tema de la felicidad. Entonces el fútbol está lleno de esos momentos que te hacen sentir feliz y además las cosas que vivió como persona, como ser humano, como unicorriente, no solo como jugador en varias partes del mundo que te hicieron sentir feliz, ¿no? Sí, la felicidad es muy subjetiva. A veces tú la pasas de momentos y en otros te encuentras con la frustración, pero hace parte de esa madurez que te permite reponerte, alcanzar tu nivel y lograr esos objetivos que te trazas. Uno de alguna manera trata de identificar la felicidad con esos logros obtenidos, pero para llegar a esa posición de obtención se necesita pasar momentos difíciles y eso es lo que tratamos de plasmar en el libro. Momentos difíciles y momentos agradables con los cuales vamos entendiendo qué es la felicidad verdaderamente. Bueno, con Cristian hemos tenido la oportunidad de viajar mucho tiempo, de compartir muchas cosas a nivel personal, a nivel profesional y creo que es la persona que mejor me puede conocer o que más me puedo conocer en este momento de lo que siento, de lo que quiero expresar y eso creo que me llevó a que Cristian fuera esa persona, no solamente que escribiera el prólogo, sino que me acompañara en esta chiqui aventura de escribir un libro que es tan complicado. Para mí, crecimiento permanente, entender que todos los días somos seres humanos que estamos ávidos de conocimiento, ávidos de sensaciones, ávidos de felicidad, de tristeza y que esto te lleva a crecer como ser humano. Para mí probablemente agradecimiento porque creo que Colombia y los países donde jugó Óscar le quedamos debiendo gritarle gracias por lo que hizo el chule por nosotros, el chulecel, y creo que siempre le quedamos debiendo eso. Y gracias obviamente por la confianza que él ha tenido en más de 10 años y que cada barbaridad que se me ocurre y se nos ocurre siempre nos ha apoyado, entonces era como una manera también de agradecer de todos para Óscar en cada uno de los países que jugó en la selección y de mí y mi familia obviamente por todo lo que he tenido que aguantar. Bueno, eso es todo, aquí, rapidito, como nos gusta, rapidito.